Él ya se sabe la historia que vio un cartel que decía haga ese actor, se hizo actor, le hizo caso a esa leyenda y a partir de ahí construyó una de las carreras más prestigiosas de nuestro país en el ámbito artístico participó de innumerables series televisivas, de obras de teatro, de películas está con nosotros el señor Hugo Arana, bienvenido Hugo ¿Cómo les va? Hola, buen día Buenas tardes Hugo, ¿cómo estás? ¿todo bien? No, digo buen día, pero así vale para las 24 horas Claro, así es, el buen día vale para cualquier momento del día justamente Bueno, Hugo, actualmente estás participando de la grabación de una película, Angelita la Doctora contame qué te convenció de esta propuesta, en qué instancia están Mirá, sí, bueno, eso ya terminé hace un mes y algo Claro Sí, es una historia El nombre de Angelita la Doctora, ellos todavía no sabían si iba a terminar siendo así Este, protagonizan a María Piquio Y, bueno, está Norma Leandro, participa también, Marito Alarcón, Silvia Baile El chino Darín, esto y yo, bueno, varios Este, es una historia barrial, muy sencilla, pero muy bien contada De las interrelaciones, Angelita la Doctora es una enfermera que con una motito va a ver pacientes, les lleva sus inyecciones, les toma la presión, este, pero las interrelaciones son muy, muy, muy lindas, muy, muy, bueno, muy bien contado Es un libro de Elena Tritec y dirección de Elena, es su primer película, es directora de teatro ella, hace muchos años Bueno, últimamente en cartel tiene las 33 variaciones, lo que está Marilu Marini, Lito Cruz, la vida de Beethoven Claro, y este film cuenta mucho lo que es la historia del barrio de Berazategui, de hecho fue filmada íntegramente ahí, ¿no? Sí, sí, no sé si han hecho fuera algo, pero casi en su totalidad es en Berazategui Claro, ¿y tenés otros proyectos para este año, tanto en televisión, como cine o teatro? Bueno, me toca participar en tres películas, cuando termine Angelita participé también, hice una participación en Yanka, el espíritu del volcán Una película muy interesante que es sobre una leyenda mapuche Estuve 12 días en Neuquén, estuvimos al pie de la cordillera filmando, porque justamente habla del espíritu del volcán Es muy interesante, yo creo sobre todo que ojalá, se están abriendo caminos fuertes para que se haga televisión y cine en las provincias Que cada lugar cuente su propia historia, como realmente la conocen En Neuquén no hay nadie más sabio que un neuquino, es decir, así en el Chaco o en cualquier lado, ¿no? Y bueno, hay creyos, el Inca está colaborando mucho con producciones, el Instituto Nacional de Cine Esta película es un libro y dirección de Iván Abello, justamente él es mapuche, es neuquino Y bueno, y ahora voy a estar también unos días en una película de Jazmín Stewart, libro de ella y dirección de ella Contando una historia también de dos hermanos Esto es, me ha tocado, no es habitual que yo haga tres películas seguidas Pero bueno, me han llamado para participar ¿Y el tema de la tele, por ahora está un poco dejado de lado eso? No, por ahora nada, nada, no Hugo, se habla mucho en el último tiempo... Hola, hola, se te va la voz, te escucho... Ahí me escuchás bien Ahí mejor Hugo, se ha hablado mucho en el último tiempo, a raíz del éxito de Avenida Brasil Y de Pablo Escobar, el patrón del mal Algunos se alegran por estos éxitos de ficciones extranjeras Pero por otro lado, también hay una crítica diciendo Bueno, después de todo nos sacan trabajo a los actores, a la producción nacional ¿Cómo ves vos toda esta polémica? Mira, primero, este tema de que se difunda por todo el planeta historia A mí me parece que está bien Argentina ha desparramado cine por toda Europa, por toda América ¿Qué pasaría si en cualquier lado, en Ecuador, dijeran ¿Por qué pasa película argentina? Sería hasta tonto un argumento así Yo, hace mil años que proclamaba por qué los gobiernos argentinos No tomaban la industria del cine como una industria nacional, seria Ahora, gracias a Dios, un poco está pasando Porque los yanquis lo saben muy bien Ellos con su cine nos han vendido hasta broches de ropa Y Argentina puede vender las catatas del Iguazú Quiero decir, contar historias de tu propia aldea y llevarlas por el mundo Es una necesidad expresiva que cualquier pueblo puede tener y merece tener O sea que si pasara una serie colombiana Bueno, pues, bienvenida El tema es que no se pase en porquería, pavada Ahora, si es interesante, está bien realizado y demás Me parece tan lógico como series argentinas que se ven en otra parte del mundo ¿Y de ficciones argentinas estás viendo algo ahora? ¿Hay alguna en especial que te guste? Por ejemplo, empezó Guapas esta semana, no sé si la viste Mirá, no, yo en general, vos es que no estoy mirando, no veo Estoy como muy copado con internet Buscando documentaciones y documentales y cosas que me parecen importantísimas En ese sentido me parece que hay un arma enorme en internet Esa es la biblioteca del mundo Y me meto a ver el peligro de internet en engancharse con pavadas, claro Si uno empieza a comer hamburguesa todos los días, revienta el hígado Eso está claro Pero me está pasando eso Y lo de Escobar Gaviria me pasa que justamente por internet He visto varios documentales sobre él Lo he visto a él, dando conferencias Y bueno, eso que es documental me engancha más Y también pensando un poco en la ficción Y cómo se presentan los personajes en las diferentes series o telenovelas Vos hiciste un personaje muy recordado en su momento de matrimonio y algo más Que fue Huguito Araña ¿Crees que la manera en que se muestra el homosexual en la tele y demás Ha cambiado respecto a esa época? Que por ahí en esa época se mostraba un homosexual más amanerado Con rasgos más femeninos Y que ha cambiado esa mirada del homosexual Mira, en esa época Yo haciendo ese personaje Que me he divertido mucho Jamás he recibido Incluso me ha tocado ir a hacer monólogos a boliches bailables gay Y eran abrazos y afectos Porque jamás he tenido un prejuicio Nunca me he burlado Si no sería que me burlé de los mecánicos también Haciendo groncho No tiene sentido A partir de qué lugar lo hago No tiene ningún sentido pensar que es una burla El groncho era un amanerado también Es una cosa media bruta Pero eso no es estar opinando sobre los mecánicos Sería ridículo pensarlo Y que la homosexualidad se está tratando de otra manera No hay ninguna duda Bueno, hay una ley Que igualitaria Que me parece que va confirmando Que claro que se observa de otra manera ¿Cómo está tu salud después del infarto que tuviste a mediados del año pasado? Que incluso te obligó a abandonar la grabación de Vecinos en Guerra ¿Cómo estás vos en ese sentido? Mirá, estoy muy bien Muy bien He descubierto la disciplina Entonces como sin sal Camino todos los días No como dulce Muy de cuando en cuando Hago foniatría Porque tuve una dificultad con una cuerda Después de la operación Este Y estoy muy bien Justamente antes de ayer estuve en Favaloro Me hicieron un chequeíto Estás todo en orden Estoy bien Estoy muy bien Gracias a Dios Estoy bien Y con el tema del ritmo del trabajo ¿Podés seguir igual que antes? ¿O te aconsejaron bajar un poco El ritmo de tanto trabajo? Es un inalámbrico No sé si tengo que bajar la batería Pero te escucho ¿Vos me escuchás a mí? Sí, sí Te escucho perfectamente Hugo A ver, a ver, a ver, dale No, te decía que Después de Del infarto que tuviste y demás Si los médicos te han aconsejado Por ahí bajar un poco El nivel de tanto trabajo O no No ha afectado No, jamás me han dicho nada No Claro Y sería el peor consejo Porque además Primero nunca he tenido Tanto trabajo Claro Ha habido picos De por ahí estar grabando Televisión y hacer teatro Que sí Eso es duro Porque Si es una tira Uno arranca a las siete de la mañana Y terminás en el teatro a las once y media de la noche Este Pero eso han sido momentos algunos No, no, no No un hábito Este Y retasear el trabajo Sería lo peor Salvo que a uno le pase algo concreto Que es imposible de trabajar Porque es como decirle a un chico Que deje de jugar A mí el trabajo Me hace muy bien Jamás me ha tensado No me genera tensión Es todo lo contrario Claro Sí, obviamente Si uno disfruta del trabajo Obviamente Este No hay un Un estrés Y eso permite también Poder seguir adelante Con las diferentes tareas Que tenés como actor Que obviamente Es un trabajo Que lo disfrutás y mucho Y Se ha hablado mucho En el último tiempo De la participación política De los actores ¿Vos cómo lo ves a eso? ¿Crees que a un artista Lo beneficia Exponer su pensamiento político? Que no ¿Cómo? ¿Cuál es tu mirada? Bueno Hay A ver Habría No sé En principio veo como Dos Dos maneras Habría Hay infinitas Obvio Pero como Yo diría dos maneras De observar el fenómeno Primero Hacerse planteo Si lo beneficia o no No me interesa No me interesa Ese planteo Lo beneficia o no Lo beneficia No me interesa Porque Me parece una actitud Especulativa Que no De la cual no participo No me interesa El tema así Este Yo No me No me mueve A mí Eso Si beneficia o no Y Lo segundo es Por ahí Tampoco correr el riesgo De volverse un opinólogo Yo Puedo opinar Sobre la tarea del actor Por los tantos años Que llevo en la tarea Con esto no quiero decir Que soy dueño de verdades No hay verdades En general Casi todo Es una subjetividad Entonces Cada uno Es dueño De su propia mirada Pero Opinólogo Del mundo No No porque La cosa Siento que está muy Enrevesada Está muy Mediatizado Todo Hay como una especie De deporte De ver Quien dice tal cosa Y en que sentido Y contra quien Que no En realidad Por un lado Me aburre Y por otro lado Me molesta bastante Así que no Yo intento Ser político Hasta donde Llega mi brazo En mi propia Tarea Allí uno En toda actividad Humana Hay un sentido Político De la cosa Hasta ahí Llego Después Ser un opinólogo Del mundo No No es mi tarea No lo sé No Pero digo Como referente De la cultura Obviamente Tu opinión Importa Acerca del momento Por ejemplo Político Mi opinión Está en mis trabajos Fundamentalmente Porque después Podría decir Cualquier cosa Pero si uno No lo lleva A la práctica Lo que uno diga Para qué Está todo Muy meneado Justamente Esta pregunta Aparece a menudo A ver De qué lado Estás Hay algo No digo que vos Me estás diciendo De qué lado Estoy No Pero Aparece De qué lado Estás Y yo creo Que es un juego Perverso Para No poder Pensar O sos de River O sos de Boca No Hay Cientos Miles de equipos De fútbol Y por sobre River y Boca Yo soy de River Por sobre River y Boca Está el fútbol Claro Preferís por ahí Digamos Valorar las cosas Buenas o malas De un gobierno En este caso Y no ponerte En una actitud Partidaria De lo apoyo O estoy en contra Digamos No, no Ni apoyo Ni estoy en contra Voy participando En lo que me parece Que de alguna manera Me expresa Y en lo que yo pueda Participar Participo Como ciudadano Este Pero fundamentalmente Insisto Soy partidario De mi tarea Trato de cuidar Ser idóneo Ser justo En lo que me parece Ser justo Ser generoso En lo que me parece Compartir En general En todos los elencos Que he estado He intentado Siempre compartir Entonces Hasta ahí llega Mi brazo Pero se habla mucho Esto tiene que ver Directamente con Tu trabajo Que son Los subsidios Que muchas veces Le da el inca A las ficciones Algunos lo han puesto En tela de juicio ¿Vos cómo lo ves? ¿Te parece bien Estos subsidios Que da el gobierno A la afección? No puedo opinar Sobre el que lo puso En tela de juicio Porque no sé quién es No hablé con él Qué sé yo Ni qué opina No sé Ponerlo en tela de juicio Yo justamente Te decía hace un rato Que me he pasado años Pensando Por qué Los gobiernos argentinos No tomaban el cine Como una industria seria Argentina Mostrándose en el mundo Donde vos podés mostrar Tu idoneidad Habla de tu aldea Y enseñarás Más que cien libros Eso Entonces A través del cine Insisto Los yanquis Lo saben muy bien Con el cine Yo cuando empecé A estudiar teatro En calle Corrientes En el Cosmos En el Lorraine En el Lorca Veíamos cine húngaro Cine polaco Ruso Dinamarqués Sueco Holandés Y ni hablar de italiano Inglés Francés Fue desapareciendo todo Hollywood Masacró Todo eso O sea que Ellos saben muy bien Que eso vende Entonces yo siempre pensaba ¿Por qué los gobiernos No Se ocupan de la industria Al cine? Pero no para que más actores Laburemos Sino para que Un país se pueda mostrar Muestre su idoneidad Muestre su poética Muestre su industria Te dije Mostrar las cataratas Del Iguazú Es decir Mostrar Me parece Esportantísimo Entonces cuando El Estado Puede colaborar Con las producciones Me parece muy bien Lo he pensado Hace 35 años Que digo lo mismo Te parece que ahora Se está dando esto Si, si Hay ficción A mi me tocó Participar en misiones En 6 o 7 provincias El sindicato de televisión Y la asociación argentina De actores Empezaron a dar cursos De preparación En varias provincias Para que La gente de esas provincias Aprendan A contar ficción En televisión O sea Darle clases A los directores A los iluminadores A los actores Del lugar Y me tocó Ir Y el actor Me invitó Para dar una charla En misiones Hace de estos 2 años Y me pareció Extraordinario Ver que los misioneros Puedan desarrollar Su propia tarea Contar ellos Sus historias Esto me parece Extraordinario Y si hay una Política de Estado Que lo fomente Me parece Recontra Extraordinario Sin más Si hablamos De federalismo Es decir Este monstruo Que fue La capital Esto de Dios Atiende Buenos Aires Yo estoy acá Porque nací acá Esta es mi aldea Yo nací en la capital Federal Es decir Este No me estoy Justificando de nada Quiero decir Porque por ahí Dile a decir Ay ¿Por qué no vas A laburar A Santiago Alestero? Porque mi cuento Está acá Soy de acá Y no No siento necesidad De abandonar Mi tierra Mi lugar Este Pero me parece Extraordinario Justamente Que cada uno No tenga que Abandonar su tierra Claro Si yo te decía La frase En tela de juicio Porque en algunos programas Sobre todo En el de la Nata En su momento Se había dicho Como que el gobierno Le daba subsidios A los artistas Que apoyaban al gobierno Como que Manejaba discrecionalmente Por eso te decía Eso de No mirá No voy a entrar En esa discusión Claro De verdad No me interesa Claro Está bien Para nada Me interesa Claro Pero para nada Vos también sos Un actor Que has apoyado Mucho Lo que tiene que ver Los derechos humanos Incluso Esta semana Estuviste Participando De lo que es La presentación De Ciclo con Memoria De Cine con Memoria No, pero sí Anoche estuve Claro, estuviste anoche Y vi la última película Del Tigre Cedrón Y quedé conmovido La filmó en el año 80 Y su hija Lucía La rearmó toda Él tuvo que huir de acá La filmó en Cuba Y Francia Y bueno Ahí hay unas 30 películas Que van a Ayer se hizo el lanzamiento En Oigomont Con abuelas Con hijos Hijos recuperados Este Y esto es Un puntapié inicial Para que todas esas películas Vayan por todas las provincias ¿No? Son todos Trabajos Sobre el tema De 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 nuestro propio Holocausto ¿No? Acá Claro Esta semana Se vivió un hecho Medio extraño En la tele Que tiene que ver Un poco con los derechos humanos A ver, a ver A ver si te escucho mejor Por favor Ahí me escuchás bien A ver, ahí Vea un poco más No, que esta semana Se vivió un hecho Bastante polémico En la tele Que tiene que ver Justamente también Con los derechos humanos En este caso Fue protagonista Una colega tuya Y de Padilla Que dijo que había hecho Una adopción ilegal Y bueno Fue en el año 75 Las abuelas de Plaza de Mayo Salieron a pedir Que de alguna manera Su hija se hiciera el ADN ¿Cuál es tu mirada Respecto a este tema? Y cualquier cosa Que haya sucedido Ojalá la justicia Pueda dirimir De que se trata Más opinión No tengo Para terminar Hugo Quiero preguntarte Sobre Mirta Legrán Ella volvió a la tele Este año Vos en su momento Dijiste que no irías más A la mesa de ella ¿Irías Si te invitara En este momento? Ese tema se me agotó Ya hace 3 o 4 años No irías más Si te invitara ahora No, se me agotó No, se me agotó Ya está Aclaré lo que tuve que aclarar En el momento determinado Y ya está Claro O sea Más que nada Por una diferencia política Que no te gustaría ir No voy a seguir con el tema Ya lo dije Y en su oportunidad En dos o tres programas Y listo Ya está Claro Bueno Hugo Te agradezco muchísimo Por esta nota No, por favor La verdad que es un orgullo Para nuestro programa Tener a un actor Con la trayectoria tuya Bueno, gracias Un abrazo Chao, chao, chao